Uno de los temas más comentados, sin duda alguna, es la publicación del listado de los candidatos a ocupar el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, cosa que se hizo justamente hoy en horas de la tarde y que dijimos al inicio del informativo. Lindara nos tiene más de esta noticia. La directiva del Colegio Nacional de Abogados se reunió este lunes con el presidente y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. El tema a tratar la red de corrupción en el órgano judicial. El cargo presidente quería poner en conocimiento a la Junta Directiva que de las investigaciones pueden surgir nombres de abogados involucrados. Y entonces quería que nosotros supiésemos eso. También nos contó cómo había surgido la investigación, los pasos que se han dado. Solo uno de los 10 funcionarios indagados por la Fiscalía Auxiliar confesó. Según fuentes habría mencionado los nombres de dos abogados. Las investigaciones continúan y por el respeto al debido proceso y a lo que es la presunción de inocencia, nosotros no vamos a indicar cuáles son esos nombres de esos abogados. El 12 de noviembre la Fiscalía Auxiliar inició una serie de diligencias contra 13 funcionarios del Segundo Tribunal de Justicia y de la Oficina de Congestión Judicial. Trabalaban los expedientes, o sea, se desaparecían por cierto tiempo para permitir prescripciones en el tema de lo que era el reparto. Tenían una forma de burlar el sorteo. Presuntamente los funcionarios cobraban coimas para otorgar beneficios a personas con procesos penales en el Segundo Tribunal Superior. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayuprado, se refirió al caso. Nosotros como funcionarios públicos tenemos el deber de apenas recibimos una posible noticia criminis, transmitirla inmediatamente al Ministerio Público y eso fue lo que hice. Linda Brand, Next Noticias.